señoras y señores buenas tardes a todas y a todos quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la república oriental del paraguay al señor Tabaré Vázquez a quien le extiendo la más cordial bienvenida a nuestro país y de igual manera a la delegación oficial que la acompaña a la delegación empresarial que también viene en esta gira de trabajo es motivo de gran alegría tenerle por tercera ocasión en nuestro país en su carácter de presidente